Hoy, en Historias Oscuras de la Fama, hablaremos del triste final de Mauricio Garcés, sin voz y con un ojo enfermo. Roberto Limos, el pintor español que tuvo un encuentro con seres extraterrestres. Y la historia detrás del maleficio, la telenovela que cambió a México. Y como siempre, en esta serie de videos semanal te contaremos anécdotas que son desconocidas para la mayoría de los fanáticos, y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Pero antes de comenzar, nos ayudarías con un like. Ya que si te gusta nuestro contenido, deberías de suscribirte y darle click a la campanita, para que te lleguen las notificaciones de esto que es Intensa Estudio. Bienvenido. El 27 de febrero de 1989, el autor Mauricio Garcés fue encontrado muerto en la recámara de su departamento, ubicado en la Ciudad de México. La prensa de la época reportó un infarto, como el que terminaría con su deteriorada vida, debido al efisema pulmonar que padecía. Y es que sus aficiones y gusto por el juego lo llevaron al declive de su carrera, e inclusive a convertirse en animador de una feria del Estado de México, ante la falta de oportunidades y dinero. El declive de la carrera de Garcés estuvo acompañado de fuertes problemas económicos, pues una de las más grandes aficiones del actor era la apuesta y los juegos de azar, lo que poco a poco lo llevó a la ruina. Además, durante la década de los 80, Mauricio Férez, Yasbeck, que era su verdadero nombre, fue diagnosticado con efisema pulmonar, lo que fue deteriorando su salud a lo largo de los últimos años de su vida. Poéticamente, los diarios dirían que la muerte se enamoró de él, haciendo referencia a su primera participación en el cine, que fue en la cinta La muerte enamorada de 1950. Como dato interesante, es que en esta película, Mauricio decidió adoptar el apellido Garcés, pues consideraba que la letra G podría traerle buena suerte, ya que los tres actores que más lo inspiraban la tenían en su apellido. Y es que la realidad es que en diciembre de 1988, dos meses antes de morir, Mauricio Garcés pasó una temporada en Cuernavaca para recuperarse de una cirugía ocular. Sin embargo, estaba un poco desanaimado, porque pensó que pronto podría regresar a trabajar, pero no fue así. Continúa delicado de su ojo izquierdo, y es que a pesar de que ya había pasado un tiempo considerable, después de la intervención, y las molestias no desaparecían por completo, confesó en una entrevista. Además, en la última década de su vida, y debido a la carencia económica que sufrió, fue muy duro para él luchar contra la enfermedad que le dio su elección al tabaco. Antes de morir, el impecable aspecto de Mauricio Garcés se transformó en un hombre sin voz, con dificultades para respirar, y completamente consumido por la tristeza y la soledad. Reconocido artista Robert Limos, una experiencia subnormal le cambió la existencia para siempre. Robert era un reconocido pintor español que había participado en exposiciones en Nueva York, Miami, Milán, entre otros sitios importantes. El hombre fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalidad, Cataluña, y realizó una escultura en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Pero un viaje a Sudamérica le cambió la vida por completo. El hombre tuvo contacto con extraterrestres, y este fue un punto de quiebra en su vida. Tuve adelante un ovni. No hizo ningún ruido y con una lucecita me escaneó. Cuentó el hombre en un diálogo con el diario ABC. Luego de este suceso, Robert comenzó a retratar a los seres que vio esa tarde, y hasta hizo un documental llamado Art y Ovnis, en el 2016, contando su experiencia completa. En 2009, Robert Lemos viajó a la boda de un amigo en Brasil. Una tarde, el hombre paseaba por las dunas de la playa de Fortaleza. Empezó a dibujar y dejarse llevar por el paisaje. De repente, sucedió algo extraordinario. Tenía delante un ovni rodeado de una neblina que se iba despejando. No hizo ningún ruido. Sobre la cubierta de la nave se proyectaron líneas de colores. Una lucecita me escaneó. Detrás había una pareja, hombre y mujer. El maleficio se convirtió rápidamente en una producción de grandes emociones, gracias a los temas que trató. Espiritismo, ocultismo y terror psicológico. Para aquella época, estos temas eran impensables, por lo que rápidamente comenzó a polemizarse, además de que corrió el riesgo de ser cancelada por los mismos motivos. A inicios de la década de los ochentas, Televisa continuaba con su tradicional barra de melodramas, repletos de romanticismo y tragedia. Sin embargo, fue en 1983 cuando el mítico productor y actor Ernesto Alonso dio un giro radical a las producciones nacionales, con una historia que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. La historia sigue la vida de Beatriz, quien sería interpretada por Jaqueline Andere, una mujer viuda que se dedicaba a cuidar a sus hijos. Pero luego de conocer al millonario Enrique de Martino, decide casarse con él. Su vida cambia completamente. A pesar de las polémicas, lo que pocos imaginaron es que la telenovela, la primera de su género en México, logró un éxito rotundo durante 325 episodios. Pero por más positiva que resulte la historia del maleficio, lo cierto es que también existieron hechos que dejaron en lados a más de un colaborador de la producción. Se dice que dentro del set de grabación comenzaron a suceder hechos extraños, como objetos robados, apariciones de siluetas desconocidas, las luces se apagaban, además de que se rompían cosas inexplicablemente. De igual manera, se comenta que la mayoría de los actores usaron escapularios, medallas y crucifijos, como una forma de defenderse ante las entidades que rodeaban el set. Incluso, las actrices Patricia Reyes Espíndola y Malena Doria, decidieron realizar 100 dos rituales para protegerse durante la grabación de la telenovela. Y es que el personaje principal le rendía culto a Bael, que se manifestaba a través de un cuadro en el que sus ojos se encendían cada vez que era invocado. La producción lo calificó como incolgable, ya que siempre se caía de manera extraña durante las grabaciones. Se dice que constantemente también se apagaban las luces, se tronaban los aparatos, se veían siluetas de personajes ajenas a la producción e inclusive se desaparecían objetos. Fue tanta la popularidad de la historia que en 1986 tuvo una secuela en cine, El Maleficio 2, protagonizada por el mismo Ernesto Alonso, Lucía Méndez y Armando Araiza. En más de una ocasión se han planeado nuevas versiones, sin que estas puedan llevarse a cabo. La más reciente fue para el proyecto Fábricas de Sueños. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Regálanos un like, además de mucho amor en la caja de comentarios. Esperamos oír de ti. Esto es Intense Studio.